Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. ¿Qué mensaje necesitas escuchar? El Arcángel Miguel quiere que tengas mensajes de gratitud o recibas una bendición de gratitud. Vas a tener mucho por el cual agradecer y también él quiere enviarte amor hacia ti. Él dice el amor puro y verdadero que llegue a tu vida a tu puerta. Recibelo. Él dice que tú vas a tener algún tipo de liberación. Te van a ayudar a encontrar la forma de salir del estancamiento emocional que te has encontrado o de liberarte de algún tipo de culpa o resentimiento. Algunos de ustedes tuvieron algún tipo de situación donde fueron muy heridos y el Arcángel dice te voy a ayudar a liberar esta energía. No quiere decir que la persona que te hirió el Arcángel le aplaude, todo lo contrario, pero quiere quitarte ese peso del corazón para que tú puedas ser feliz, para que recibas bendiciones y también para que te eleves. Lo demás que suceda con quienquiera que te haya hecho daño, lo que él llama profesores divinos, que son profesores divinos de ayudarnos a crecer emocionalmente. A causa de lágrimas de la mayoría de las veces, estas personas desaparecen de nuestras vidas cuando nosotros nos elevamos. Él dice ese es su trabajo, aunque mucha gente también adquiere karmas por su mal comportamiento, decisiones que con su libre abeldrío toma haciéndonos daño. Pero no está de nosotros hacerles daño a nadie o desearle mal a nadie. El Arcángel quiere que te enfoques en tu curación y él dice la liberación es importante porque eso atraerá buena abundancia, atraerá amor real, atraerá liberación en tu corazón y tu alma. El Arcángel dice que va a venir algún tipo de conversación que va a ser muy favorable para ti, para un nuevo comienzo, que vas a ver cómo tú te vas elevando y cómo has aprendido de lo que sucedió, pero también vas a encontrar esa paz que tanto necesitas. Nuestro amado Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a avanzar. Algunos de ustedes avanzan con sus hijos, alguna otra parte se mudan o tienen como una puerta abierta. También es posible que tú recibas un dinero que alguien injustamente quería quitarte. El Arcángel dice despacio, te ha tomado tiempo avanzar, pero la estabilidad que viene hacia ti va a ser, me dice, va a ser innumerable, va a ser grande y no va a tener limitaciones. Él me dice vas a tener una abundancia que no solo va a ser económica. Sino en emociones, en sentirte a salvo y en sentirte liberado. El Arcángel dice que lo que viene hacia ti en el área del amor es fantástico o alguno de ustedes va a tener la bendición de la unión con una alma gemela que estaba como fuera de alcance o estaba bastante bloqueada. El Arcángel también dice que te vas de donde no te sientes feliz y que vas a darle la bienvenida a la gran alegría que te corresponde en tu corazón. Dale la espalda a la tristeza y dale la bienvenida a la felicidad de parte del Arcángel Miguel. Muchas gracias. Gracias.